El abogado Alejandro Banegas Maingón, experto constitucionalista, catedrático, para conversar sobre la situación del uso de las medidas cautelares, avias corpus, etcétera, etcétera. Vamos a tratar este tema. Primero le damos la bienvenida, abogado Alejandro Banegas, Washington Delgado, lo saluda. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días a todos los radio oyentes y a los que nos ven por las distintas redes. Muchas gracias por la gentil invitación. Bien. ¿Cuál es su posición respecto a las aplicaciones del avias corpus, amparo constitucional y acción de protección en el país, que actualmente se están otorgando o están demandándose por parte de algunos ciudadanos y también otorgando por algunos jueces y en otros casos negando? ¿Cree usted que se está haciendo uso de este derecho constitucional de manera jurídica o quizás se está abusando de ellos? Lo escuchamos. Mire, las garantías jurisdiccionales como las que usted mencionó, avias corpus, acción de protección, medidas cautelares, entre otras, son fundamentales en un estado constitucional de derechos porque permiten salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Es decir, cuando derechos fundamentales, derechos constitucionales de las personas se ven afectadas por una autoridad pública o por particulares, pueden utilizar estas herramientas, estos mecanismos. Sin embargo, hemos visto en los últimos meses cómo se han presentado garantías que se han desnaturalizado. Es decir, se han utilizado con fines políticos o fines particulares y no para lo que estaba destinado, que es proteger derechos constitucionales. Pongo un ejemplo. Veamos lo que ha hecho la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori. Ha presentado tres garantías jurisdiccionales completamente desnaturalizadas pretendiendo afectar una decisión de un cuerpo político como es la Asamblea Nacional. Y que eso ya claramente se encuadra en la figura del abuso del derecho. Es decir, pretender utilizar la justicia constitucional para un fin que no corresponde. Y veamos otro ejemplo, el de la superintendencia de bancos, donde un ciudadano o una ciudadana supuestamente preocupada ha presentado una acción de protección que ha afectado por completo un procedimiento debidamente llevado a cabo. Un procedimiento que cumplió con todas las garantías y un procedimiento que tiene a un superintendente designado que debe ser posicionado por la Asamblea Nacional. Pero como consecuencia de estas decisiones que han desnaturalizado la justicia constitucional, estamos en este caos institucional y así no podemos continuar. Bien, yo quisiera un poquito ir desglosando. Bien que usted ha tocado el tema del superintendente Raúl González. La jueza de San Borondón no atendió, y la ciudadana que presentó esta demanda no fue por el tema de que no era apto el señor Raúl González. Tenía contratos con el Estado, había conflicto de interés por haber sido liquidador de dos instituciones financieras y que luego en el evento de ser posesionado como superintendente de bancos iba a él mismo a auditarse o aceptar o rechazar su informe. La ciudadana presentó por el tema de que no hubo terna y por lo tanto allí no hubo la opción de la ciudadanía con su veeduría de intervenir. ¿Le ve esto un abuso de esa solicitud de amparo o de garantía constitucional? Washington, vamos con el primer punto en relación al conflicto de intereses. Si es que la declaración juramentada que presentó el candidato de la terna estuviese viciada, la justicia constitucional no es la adecuada para verificar o no si es que existía algún impedimento o era necesario algún tipo de impugnación. Había la etapa correspondiente en el proceso de designación. Y vamos al segundo punto. Lo que dice la accionante en este punto es que como no hubo votación de mayoría se tenía que solicitar una nueva terna. Pero lo que omite señalar es que el propio Consejo de Participación Ciudadana de manera inmediata volvió a recalificar, es decir, a tener una nueva postura sobre si es que lo designaban o no, y ahí obtuvo los cuatro votos como correspondía de acuerdo a derecho. Entonces, que la justicia constitucional pretenda resolver una situación, uno, política, y dos, nuevamente, de un cuerpo político como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es desnaturalizar la justicia constitucional. Es entrar una función del Estado como es la función judicial a la competencia de otras facultades del Estado. Y perdónenme que lo señale aquí también, cuando vemos que el Presidente de la República indica públicamente que no va a cumplir con una sentencia constitucional, es afectar también la institucionalidad del Estado. Si una persona, si un ciudadano está en desacuerdo con una decisión constitucional o de cualquier otra índole, tiene los recursos legales necesarios para poder papelar, impugnar, cazar, sea cual sea el caso. Luisa María. Muy buenos días. Nos estamos refiriendo ahí a lo dicho por el Presidente la noche de ayer con respecto a este habeas corpus a favor de Jorge Glass, Daniel Salcedo y Eduardo Araujo, que señala que no se va a dar cumplimiento de la boleta de descarcelación ya emitida por algunas irregularidades que allí se mencionan, como por el hecho de que en el caso de Jorge Glass ya existe un proceso de habeas corpus y no se puede otorgar otro de la misma manera. Entonces, si bien por un lado está lo que usted menciona, que no se puede hacer caso omiso a lo que de una u otra manera se está pronunciando la justicia ecuatoriana a través de estas decisiones de los jueces, también queda bastante claro que no se está ejerciendo justicia de la manera adecuada. Comparto, buenos días Luisa María. Comparto con usted, el sistema de justicia está totalmente corrompido, empezando desde los bucales del Consejo de la Judicatura, cuando hace un mes aproximadamente vimos un audio de uno de los bucales que claramente quería intervenir en un proceso constitucional. Yo creo que necesitamos reestructurar el Estado por completo y necesitamos una asamblea constituyente, pero bueno, ese es un punto aparte. Lo que sí le puedo señalar es que si es que hay una irregularidad, si hay un descontento con una decisión, si es que esta no se encuentra debidamente motivada, se puede interponer el recurso necesario para que el superior pueda ventilar y pueda resolver esa situación y decida ratificar o revocar y sancionar al juez o jueza que haya emitido esa decisión. Pero crear este caos institucional, esta falta de seguridad jurídica y esta falta de independencia a las funciones estatales es muy delicado. Afecta por completo nuestra estructura del Estado y un pilar fundamental que es la democracia constitucional en nuestro país. Creo que ahí debemos centrar el discurso con la finalidad de poder encontrar soluciones que beneficien al país y que permitan encontrar una armonía, porque en la actualidad vivimos con falta de zozobra. Cuando vemos que en procesos de narcotráfico se liberan narcotraficantes, cuando vemos que en procesos claramente delictivos las personas no tienen las prisiones preventivas que corresponden u otras medidas, vivimos en una falta de armonía. Y eso creo que es muy delicado. Hay quienes han propuesto ya antes, porque como usted bien menciona, al menos en el tema de habeas corpus, no es lamentablemente el primer caso, que cabría pensar en una reforma a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en el sentido de ponerle algún tipo de limitante, por decirlo de alguna manera, a la aplicación del habeas corpus. Por otro lado, también hay quienes solicitan un pronunciamiento de la Corte Constitucional con respecto a, valiéndose quizás de algún habeas corpus para, de cierta manera, dictar parámetros también para algo que evidentemente ya se ha abusado. Es la situación, Luisa María. Nuestra ley orgánica de garantías jurisdiccionales permite que cualquier juez sea competente para conocer la materia constitucional. Yo creo que ahí hay un error o un grave error. Cuando usted va a un juez de los penales porque él tiene conocimiento en esa materia y no le va a imponer un proceso civil o de otra índole. Cuando usted va a un juez de cualquier índole para que conozca, sea un habeas corpus, sea una acción de protección, claramente va a dar un desconocimiento porque no es su área de expertisa. Luego, la Corte Constitucional, hay varias sentencias en las que ha emitido distintas directrices y lamentablemente el desconocimiento, la ignorancia o adrede la falta de aplicación de estos criterios, tienen que ser sancionados. Y lamentablemente hasta la actualidad no lo son. Y por último, la reforma a la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional es fundamental. Desde que se promulgó esa ley, desde el año 2010 hasta la actualidad, no ha tenido reforma alguna. Y creo que es necesario, en este punto en el cual se están desnaturalizando las garantías jurisdiccionales, que haya una reforma y que imponga sanciones ejemplificadoras a las personas que pretendan hacer un abuso del derecho sobre estas garantías. ¿Cómo ve usted, abogado Alejandro Banegas Maingón, la posición de un juez de Manaví, que inclusive informaciones que no han sido solicitadas en la AVEAS Corpus, ya lo dijo Luisa María, mientras se estaba tramitando otros AVEAS Corpus. Aparte de esto, el hecho de que haya unido allí, y quisieran esto preguntarle de manera específica, con dos ciudadanos más, entre ellos Daniel Salcedo y otros ciudadanos, en la práctica acogiendo el hecho de que no han sido bien atendidos en materia de salud, cuando por otra parte, tanto el SNAI como los que dirigen las cárceles dicen que sí les han atendido. ¿Qué elementos de juicio son los que constitucionalmente valdrían como para que un juez de otra jurisdicción inclusive pueda ser superior a otros jueces y además a lo que dice el SNAI? Mire, la legitimación activa, es decir, la persona que tiene la capacidad de presentar una garantía jurisdiccional en el ámbito del AVEAS Corpus es limitada, restringida. Es decir, tiene que ser la persona que está siendo víctima de tortura, afectación a la salud, entre otras, o tiene que ser algún familiar de él. La sentencia, creo que se está extralimitando en sus competencias y aunque es un AVEAS Corpus correctivo, tiene que revisarse. Pero eso es como le dije, tiene que revisarse por el superior. Luego, la posibilidad de presentar nuevas acciones de AVEAS Corpus, eso no hay ningún inconveniente, Washington. La Corte Constitucional ha señalado que no precluye la posibilidad de presentar una garantía de AVEAS Corpus mientras hayan nuevos hechos que se tengan que ventilar y revisar. En ese sentido, no hay ningún inconveniente si es que anteriormente se estaba revisando una acción de AVEAS Corpus por el tema A y por el tema B se presenta una nueva garantía jurisdiccional. Esa no sería tanto mi crítica, sino en cuanto a la legitimación activa, en cuanto a cómo el juez motivó para que una o dos personas puedan salir con la misma garantía jurisdiccional. Creo que ahí tendría que centrar el debate la sala de la Corte Provincial que corresponda en Managua. Ya, es decir, que puede haber una apelación. Pero yo quisiera también el beneficio de la ciudadanía, que quede en claro que el amparo constitucional protege derechos constitucionales. La acción de protección tiene como finalidad la protección eficaz e inmediata, dice el derecho ecuatoriano, reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y la declaración de la violación de uno o varios derechos. Pero la acción de AVEAS Corpus tiene el objeto de recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Aquí le pregunto, con Jorge Glass y Daniel Salcedo que tienen sentencias por años de cárcel, ¿quedarían totalmente anuladas con este AVEAS Corpus en el evento de que tuviera un respaldo jurídico? Mire, aquí voy a entrar un tecnicismo y me disculpará Washington. Sí. La Corte Constitucional aclaró y definió la naturaleza del AVEAS Corpus. El AVEAS Corpus tiene dos vertientes en la actualidad. AVEAS Corpus preventivo, que es ante detenciones ilegales, arbitrarias y legítimas, como usted bien lo ha señalado, y una segunda vertiente que se llama AVEAS Corpus correctivo, que la detención legal, arbitraria y legítima se vuelve ilegal, se vuelve arbitraria y legítima por una situación sea de salud de la persona, sea de tortura de la persona, u otra situación que le esté afectando la salud y la vida de tal persona. Y sea necesario que se atienda en un centro de salud, sea necesario que obtenga la libertad por esta situación. Entonces, claro, la ley sólo establecía el AVEAS Corpus preventivo, pero la Corte Constitucional amplió ese carácter siguiendo obviamente la línea jurisprudencial de otros países. Entonces, si una persona tiene una sentencia condenatoria, no quiere decir que esa persona no tiene derecho a tener una atención de salud. Acordémonos que uno de los deberes principales del Estado es la salud. Y los PPL son grupos de atención prioritaria porque están a cargo del Estado y por lo tanto el Estado tiene que procurar su protección. No es posible permitir que se mate el uno al otro, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente. En este caso, si un ciudadano, pongamos el ejemplo no de lo que usted acaba de mencionar, un ejemplo, tiene cáncer terminal, pues obviamente él tiene derecho a que sea atendido en un centro de salud y por lo tanto pues obtenga la libertad para hacerse el tratamiento correspondiente y tener una muerte digna. Poniendo otro ejemplo, ¿no? Tendríamos que revisar si en ese proceso de Ayacorpus se demostró, se evidenció las distintas faltas de salud que tienen las atenciones de salud y el tratamiento necesario que no se pueda otorgar en un centro penitenciario. Ya, por eso le preguntaba que el evento tanto de Jorge Glass y de Daniel Salcedo que tiene dos sentencias y está una por ya concluir, por motivo de salud él saldría en libertad y quedarían nulos las sentencias y los juicios en todo caso. No quedan nulos, lo único es que en el ámbito del Ayacorpus se permite obtener la libertad para el tratamiento de salud, pero el proceso, la sentencia no queda nulo. Para eso se tendría que presentar un recurso de revisión o de algún otro propósito. Luisa María. Ahora yo le quiero consultar más vale por el pronunciamiento que hace el Consejo de la Judicatura en el caso de este juez de Portoviejo. Leo su comunicado y aquí especifica que en virtud de estos hechos la jurisdicción del juez Molina se encuentra legalmente suspendida, cita el artículo 153, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial que señala la jurisdicción del juez se suspende por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra. Hay el antecedente de que él estaría dentro de un proceso penal que está en apelación por prevaricato. Esto significa entonces que no tenía la facultad para tomar estas decisiones. En efecto, si es que fuese el escenario de acuerdo a lo que dice los vocales del Consejo de la Judicatura él no tenía la capacidad para emitir esa sentencia. Pero yo le insisto María Luisa, si esto hay tiene esta irregularidad tal como se ha demostrado el Estado tiene que interponer el recurso de apelación y la sala superior tiene que resolver esta situación pero no es posible que se señale por parte del Ejecutivo que va a incumplir una decisión de la función judicial. Ese es mi punto. Si hay irregularidades hay que apelar y hay que sancionar a aquellos que han actuado contrario a derecho pero se tiene que hacer siguiendo el debido proceso. yo este comunicado del Consejo de la Judicatura lo aplaudo no por quien viene porque hay irregularidades también en los vocales del Consejo sino porque están preocupados por la justicia igual como tuvieron que haber estado en el proceso del superintendente en Zamorondón y también en la medida cautelar que se otorgó en Yaguachi y que luego el mismo juez se arrepintió y la revocó sin ningún tipo de fundamento. Este tipo de irregularidades como le digo crean un caos crean una falta de seguridad jurídica crean zozobra la ciudadanía no puede estar tranquila porque aquí solo lo vemos en justicia constitucional y esto extrapólelo a justicia penal donde delincuentes salen libres sin ningún inconveniente ratificando su estado de inocencia a pesar de haberlos encontrado con droga con armas y de otra índole se tiene que hacer una reestructuración de la justicia y del Estado por completo. Para concluir y agradecerle pues al abogado Alejandro Banega Maitón yo le quiero preguntar acuérdense que cuando el presidente de la Asamblea Nacional Virgilio Saquizela y también otro los presidentes de la Judicatura conversaron con el gobierno etcétera y le enviaron una carta a la Corte Constitucional para revisar en el evento del abuso de las garantías constitucionales en estos aspectos pero la Corte respondió que no que no era dable porque ellos ya se habían pronunciado con algunas sentencias del cual había que tomar nota los jueces para seguir ese lineamiento ¿qué opina usted? ¿se hizo realmente justicia? ¿se opina que los jueces son los que deben aprender para volver a aplicar bien las garantías constitucionales o aún hace falta que la Corte Constitucional se pronuncie? Washington y Marlisa aquí es necesario que los actos de corrupción no queden en impunidad es decir que si un juez ha actuado contrario a la norma jurídica sea sancionado como corresponde si una persona ha interpuesto una garantía jurisdiccional sin cumplir con los parámetros de la Corte sea sancionado como corresponde si un abogado o abogada presenta y defiende estas garantías desnaturalizándolas por completo sean sancionados como corresponde sin embargo en la actualidad y se lo digo porque estoy en la práctica en el día a día no se ven esas faltas esas sanciones a pesar de que hay jueces muy buenos y hay jueces muy malos que no son sancionados y continúan en sus cargos y eso creo que es lo más grave la Corte Constitucional a usted le da parámetros pero la Corte Constitucional no es la encargada de sancionar a los jueces corruptos o que aplican mal la norma jurídica ese es el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura tiene que hacerse responsable por la falta por la impunidad perdón que existe actualmente en la justicia muchas gracias entonces al abogado Alejandro Banegas Mayntón magíster también constitucionalista catedrático muchas gracias por habernos atendido el día de hoy muchas gracias Washington y María Alicia y a todos los residentes cuídense mucho bien pues gracias vamos a la pausa comercial